qué tal amigos les saluda su servidor alex zamora les doy la bienvenida a otro vídeo les voy a mostrar un trabajo de concreto en esta ocasión vamos a hacer un diferente acabado este va a ser un acabado barrido no les había mostrado a un trabajo similar esto les va a servir a todos los que quieran hacer un trabajito pequeño en su casa aquí estoy en el vecindario ya ya llegó el material así es que vámonos al vídeo si tienen preguntas adicionales me la dejan en los comentarios y espero que disfruten este vídeo el día de hoy les vamos a mostrar cómo se hace un concreto para una entrada de de carro al lado del driveway y éste lo vamos a hacer barrido igual pues ya traemos la mezcla de la planta del de cemento aquí local y se está usando una bomba para estarlo aquí vertiendo en el en el lugar la mezcla que tenemos aquí es tres mil quinientos pies hay la grava es pequeña y pues tiene tiene grava tiene arena tiene cemento tiene agua y tiene la fibra y de la que yo ya les he hablado aquí en los vídeos fibra de vidrio una fibra pequeña y ahorita vamos a estar haciendo nada más lo que es esta extensión lo que es al lado aquí del de la entrada a la cochera del garaje y es para que tengan un poquito de espacio para estacionar un carro en esta área aquí se va levantando la varilla con ese ancho por qué razón no se calzan las varillas a esta varilla es de 3 octavos no es una varilla muy gruesa si se calza esta varilla cuando anden pisando aquí los muchachos la van a doblar por esa razón nosotros preferimos irla levantando a como vamos avanzando en los trabajos cuando es una varilla más gruesa como de media pulgada o más gruesa que normalmente no se utiliza en este tipo de trabajo entonces si pueden hacer a ustedes calzar la entonces esa es la razón por la cual nosotros la hacemos así pero pues cada quien trabaja a su gusto siempre siempre y cuando la levante no hay ningún problema Vista Ahora se le está dando Aquí amigos con la Con la flota Así le llamamos A esta herramienta Tiene una madera Eso ya está Emparejando toda la superficie Está sacando Lo fino del concreto Lo que es la pasta O el cemento a la superficie Lo cual va a permitir Que se le dé el acabado Y eso se hace Una vez que se Que se hizo lo que es El colado aquí De la loza Ya después también se le empieza A dar allá lo que va haciendo Miguel Con esa llana de madera O flota Como le llamamos aquí También va haciendo lo mismo Se va detallando Todo a la orilla Todas las orillas Y esto es el segundo paso Así se trabaja en Estados Unidos Amigos Un muchacho trabaja El otro lo observa Otro le aplaude El otro lo ve Tomando café Y el patrón allá Recargado en la troca Así se trabaja acá ¿Qué es lo que estás haciendo hoy Arturo? ¿Para qué es eso exactamente? Para que se vaya Se vaya emparejando todo Se le dice la flota A esta también Ahora aquí ya se están abriendo Las juntas O los joints Como se conoce en inglés Se está utilizando esa herramienta ¿Cómo se llama esa herramienta Arturo? Como el de la película Titanic El Titanic Una flecha Para abrir las juntas Y aquí ya están las marcas Miren Así le pusieron aquí a esta herramienta Hay que nos digan los amigos de De México Sudamérica España ¿Cómo le conocen a esta herramienta? O si existe Si la usan Y pues como pueden ver Aquí están las marcas también Y ya allá Tiene otra herramienta Miguel Vamos a ir a ver Cómo se llama aquella herramienta Después que se abre Con aquella herramienta Con el Titanic Después aquí tiene Esta otra herramienta Miguel ¿Esta cómo se llama Miguel? Esta se llama avión Airplane A esta le dicen el avión Miren Es la que utiliza Para irlos Irlos ya trabajando Que se vayan Vayan quedando Al tamaño que se necesita Y lo que está haciendo Nuestro amigo Miguel Que ya lo conocen Aquí en los videos Aquí en el Como tenemos Lo que es la entrada Esa existente Tenemos que continuar Las juntas Que ellos tienen En aquel lado Porque si no El concreto Exactamente en ese punto Se va a agrietar Luego el otro Que tenemos aquí Que les quiero mostrar Es que en ese concreto De allá Tenemos esa grieta Entonces queremos Hacer una junta Siguiendo lo que es Esa grieta Porque si no lo hacemos Así La grieta va a continuar Para este lado Y por eso Estamos poniendo Estas juntas Es para prevenir Y controlar El agrietamiento En el concreto Ya se le está dando Su acabado Aquí anda Don Arturo Con su llana Miren nomás Ahí está acabando ya Trae su llana De 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 madera De fibra Y luego Trae la otra Miren De las redondas Dándole el toque Final Esa es la última Pasada Arturo O ya O le vas a dar Otra más Ahí va quedando Ahí va quedando El trabajito Ya casi queda Listo para barrerlo Migue Así es como se le da El acabado Amigo Se tiene que trabajar Todo el tiempo Yo siempre les digo Si su albañil Les dice Que le va a poner Otra capita Al siguiente día Es que no sabe Trabajar O no tienen La herramienta Adecuada Se tiene que hacer De esta manera Solo así Queda un buen Trabajo Aquí ahora Ya se está Barriendo Amigos Y esto es el acabado Barrido Este no se los había mostrado Este sería el acabado Más sencillo Que hay Si o no Si Bueno a comparación De lo lavado Porque tienes que ponerle Trabajo otro día O el estampado También Lleva también Trabajo Pero Es un poco menos Detalle Que los otros Acabados Que les mencioné Trabajo Es importante Que cuando Cuando te va a quedar Lo que es la La orilla Del concreto Que va a quedar Expuesto Tienes que darle Un acabado También Porque si no Se va a mirar Rústico Y pues va a quedar Aparente todo eso Y no queremos No queremos ver eso Aquí en este caso Pues es el lado Del vecino Pero aún así Queremos que se vea Bien limpio El trabajo Y que se le dé Eso acabado También Que se vea Bueno y con esto damos conclusión A este proyecto ya quedó todo terminado Todo barrido Ahora ya solo a lavar las herramientas Y nos vamos para el próximo trabajo Gracias Arturo por Permitirnos grabarte en otro video Ahí les mandamos un saludo a todos los suscriptores Que Que miran siempre los videos Saludos de los muchachos Gracias a todos los muchachos que participan aquí En los videos Ahí nos queda Miguel Gracias Miguel Gracias por tu disponibilidad Para salir en los videos Ya conocen a Miguel y Arturo Que siempre salen en los videos de concreto Si no los han visto Ahí los invito a buscar los videos de concreto Que en cada video Les compartimos información diferente En este En este proyecto Utilizamos lo que es el 3500 PSI Es una grava de 3 octavos Pequeñita Y estamos Tenemos un espesor de 6 pulgadas Y le pusimos varilla De Tiene varilla de media De 3 octavos ¿A cuánto estaba la varilla Arturo? A 18 A 18 pulgadas De separada la varilla Acuérdense que también Donde une el concreto nuevo Con el concreto ya existente Le pusimos la varilla Con un hipaxi Porque cuando haya movimiento Se mueve parejo todo Si no de otra forma Va a haber Se va a estar moviendo Las superficies por separado Y se va Se va No se va a ver bien Va a ser una Un peligro Que se pueda tropezar En uno de esos Bordos Lo que vamos a hacer aquí El día de mañana Como ven Paramos esta junta Aquí donde está Donde está esta otra Lo que vamos a hacer Que le vamos a meter La hoja de diamante Y vamos a Vamos a cortar Esta junta Bien profundo Porque La naturaleza Del concreto Es de que se va a querer Agrietar Allí en ese punto Entonces queremos Prevenir eso Vamos a hacerlo aquí Y lo vamos a hacer En esta otra Que está acá ¿Por qué no la continuamos? Porque quedaría muy delgado En esa En esa parte Y se va a ver muy mal Entonces Esa va a ser la solución Y pues ya con esto Concluimos este video amigos Gracias por Por haber visto este video Si no te has suscrito Te invito a suscribirte Y nos vemos En el próximo video